A continuación el resumen del torneo MX Asumoto Agencia Segaza, que se desarrolló este 7 de julio en la legendaria pista Las Lagunas, con una gran participación de pilotos y público. Los piques y las emociones del motocross fueron transcurriendo mientras pasaban las horas en cada categoría. En breve, los pilotos que sobresalieron en cada categoría. En la categoría de veteranos, los pilotos que estuvieron siempre comandando los primeros lugares fueron Pablo Montero, Walter Guzmán, Martín Arce y Álvaro Rodríguez con las 7.41. En la categoría Novato B. En esta categoría, los pilotos que estuvieron siempre al frente fueron Noel Martínez y Alonso Arce con la motocicleta 124. En la categoría 50 centímetros cúbicos, Corea y Sánchez nos dieron mucho que hablar con el gran nivel de manejo de estos jovencitos. En la categoría 6.5, Adrián Díaz, Elías Chavarría y Ángel Araya. En la categoría Novatos A. Estuvieron comandando los pilotos Leiner Navarro, Diego Barrantes y Víctor Morales. En la categoría Master Pro, Walter Guzmán, Adam Venegas y Kevin Chacom. En la categoría Nojumping, el piloto Julio Gamboa y Noel Martínez marcaron la diferencia. En la categoría Novatos A. Estuvieron comandando los pilotos Leiner Navarro, Diego Barrantes y En la categoría Novatos A. Estuvieron comandando los pilotos Leiner Navarro, Diego Barrantes y Revenina. Stacey Corea siempre comandó, pero con una gran amenaza constante de Lince Gamboa, que atacó en algunas ocasiones. Sin embargo, la joven Lince, en el segundo hit de competencia, tuvo una caída. En la categoría de Expertos, la pelea entre los pilotos Fraser Garro, Abraham Alfaro, quien se dejó el primer puesto. Más de 100 audaces pilotos se enfrentaron en un tú-a-tú, en un día asoleado, marcado por intensas emociones del motociclismo extremo. Desde tempranas horas, el ambiente vibra con la anticipación de un espectáculo lleno de adrenalina y destreza. El público deseoso de emociones fuertes. En los márgenes del circuito, listos para ser testigos de la acción, que pronto desatarían los pilotos. El sol iluminaba la pista, haciendo brillar cada peralte. Y lejos, los valientes pilotos, que añadían el ingrediente perfecto para un gran espectáculo. El rugir de los motores, hasta el estreno de las máquinas, y las acrobacias aéreas sobre cada salto. Una mezcla de velocidad, habilidad y coraje. Y los pilotos se lanzaban con audacia sobre la rampa desafiando la gravedad. Y escuchando los aplausos y gritos de los espectadores. En las emociones que se vivió en Vista a las Lagunas. El público no solo admiraba la destreza técnica y física de los pilotos, sino que también se conectaba emocionalmente a cada momento de la carrera. Cada adelantamiento era motivo de celebración. Cada caída generaba suspiros de preocupación. ¿Qué? De esta forma llegamos a la parte final de este resumen Nos vemos hasta la próxima Gracias por ver el video